¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 61 Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos. Nos podrás encontrar en iVoox, Spotify, iTunes y en nuestra página web globalgimancon.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y oficias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa. Y hoy en Siempre puedes practicar surf, hemos vuelto a invitar a nuestra coach de Global Human Consultants. Hoy tenemos a Mónica Roura para hablar de un tema muy concreto y muy útil. Hoy vamos a desarrollar y a profundizar en dos elementos que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos el coaching. Los saboteadores y las creencias limitantes. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Muy buenos días, Mónica! ¡Buenos días, Guillermo! Encantada de estar aquí. Un placer. Gracias por invitarme de nuevo. ¡Muy contenta! Sí, sí, segundo podcast, ¿eh? Esto es un privilegio. Sí, sí, sí. Soy una afortunada. Hoy con Mónica, como decíamos, hablaremos de saboteadores y creencias limitantes, pero no solamente eso. Vamos a hablar de una cosa muy importante que es qué herramientas podemos utilizar para trabajarlos. Muy bien, Guille. Pues muchas gracias. Os cuento, ¿vale? Yo llevo un año en GHC como coach y ocho años metida en el mundo del coaching, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que se encuentra una persona cuando entra en un proceso de coaching es dos fundamentales. Uno es el core values, que es lo que ya hablamos en el podcast anterior, ¿vale? Y la otra cosa es el tema de los saboteadores y las creencias limitantes. Es lo primero que se trabaja para poderse desarrollar. Porque eso muchas veces impide el desarrollo natural, impide desarrollar las capacidades y eso al final trasciende en nuestro bienestar emocional, porque hay una incomodidad. O sea, cuando hay muchos saboteadores y muchas creencias limitantes latentes, hay mucha incomodidad, ¿vale? Pero bueno, antes de entrar en saboteadores y creencias limitantes, os voy a decir cuál es la definición del coaching según mi punto de vista, que ya os lo comenté la vez pasada, pero al final es para poner un punto de partida para el que no haya podido escuchar el podcast anterior. El coaching, al final, es una relación continuada entre un cliente, que lo llamamos coachee, y el coach, ¿vale? Ayuda a obtener resultados extraordinarios. Tanto puede ser en la profesión, en tu vida personal, con las amistades, en cualquier ámbito, en el 360 de tu vida, ¿vale? Entonces, mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su autoconocimiento. Y aquí abro un paréntesis porque el autoconocimiento pasa por soy conocedora o conocedor de cuáles son mis saboteadores. Soy conocedor o conocedora de cuáles son mis creencias limitantes. Entonces, cuando tienes esta herramienta tan poderosa, te puedes dar la vuelta a la mente, ¿vale? Y hacer un cambio increíble. O sea, no tiene límite, ¿no? Cuando realmente coges conciencia de esto. Entonces, aumenta tu rendimiento, mejora tu calidad de vida en el trabajo, a nivel personal, porque al final cuando los identificas a veces están en los dos sitios. Están tanto en tu trabajo, en tu día a día, como en tu vida personal. Entonces, todo esto acaba repercutiendo positivamente, tanto en ti como en las personas que te rodean, ¿vale? Porque muchas veces están influenciadas también por tus saboteadores y tus cremencias limitantes. Porque si, por ejemplo, el miedo es un driver de tu conducta, pues esto va a repercutir a lo mejor en tu pareja. No te atreves a lo mejor a tener hijos, yo qué sé, ¿no? Es un ejemplo. Pero bueno, ahora entraremos en profundidad. Hoy vamos a hablar esto del poder de la mente, ¿vale? Y sus consecuencias en el bienestar emocional. Y vamos a hablar tanto de los saboteadores como de las creencias limitantes y también las creencias realistas. Entonces, vamos a ello. ¿Qué son los saboteadores? Son miedos. O sea, limitan nuestras capacidades y obstaculizan que brillen nuestras habilidades. Es esa voz interna, ¿no? Que muchas veces yo hago el símil entre cuando, ¿no? Que salen en dibujos animados cuando éramos más pequeños o en películas, ¿no? El demonio y el ángel, pues esto es como el demonio porque es la voz interna que te va diciendo algo negativo constantemente y que te limita. Y, claro, nuestra mente no sabe si es verdad o mentira, pero se la cree, la da por buena. O sea, si se lo cuentas, dice, pues yo me lo creo, esto es así, ¿no? Entonces, claro, la mente cree todo lo que le hicimos y lo da por bueno. Entonces, ¿qué tipo de saboteadores nos podemos encontrar? Pues infinitos, ¿no? Porque al final cada uno tiene un discurso interno que se va diciendo, ¿no? Pero puede ser, lo voy a hacer, ¿no? Estás con la idea, lo voy a hacer. Y de repente dice, ni lo intentes. O no eres creativa. O no eres un buen líder. O no vales para nada. O ¿por qué has tenido que decir eso? Siempre hago lo mismo y la pifio en este sentido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos alrededor, más o menos, de unos 60.000 pensamientos al día. Y el 80% son negativos, con lo cual tenemos que estar muy atentos y trabajar mucho. Porque 80 son muchísimos, el 80%, ¿vale? Sobre 60.000. Con lo cual, imaginaros cuántas cosas malas nos decimos cada día. Y hay que parar estas conversaciones, ¿vale? Y aquí hay un ejercicio a veces muy potente que hacemos que son lo de los stops. Es decir, oye, voy a hacer cinco stops al día, ¿vale? Entonces, bueno, es básicamente ponerle conciencia, cambiar el discurso interno. Y otra de las herramientas que no solo los stops nos funciona es también el tema de los mantras positivos. Es un ejercicio que se hace durante unos tres meses. Entonces, lo que hace este ejercicio, al final, es desmontar al saboteador, ¿vale? Porque le empiezas a decir a tu mente algo totalmente positivo. Soy capaz, soy amable, voy a por ello, soy creativa, soy cariñosa. Entonces, tu mente se lo empieza a creer y desmonta totalmente al saboteador. Oye, totalmente de acuerdo. Muy importante lo que decías del poder de la mente. Y ya sabes que yo no soy un apasionado de las frases del estilo, si quieres, puedes, ¿no? Porque creo que hay una serie de elementos a nuestro alrededor que limitan nuestras capacidades o limitan nuestras competencias, que tienen mucho que ver con nuestros conocimientos, habilidades, etc. ¿Que se pueden potenciar? Sí. ¿Que la mente juega un papel muy importante a la hora de determinar de qué manera conseguimos o qué conseguimos en la vida? También. Y yo creo que de esto va todo eso. Cuando decimos engañar al cerebro, lo que estamos diciendo es que si tú eres capaz de conseguir un rendimiento 100, también el cerebro puede ayudarte a llegar al 110 o al 115 o, por el contrario, puede hacer que te quedes en el 80 o en el 70. ¿Por qué? Por tu predisposición, ¿no? Esto es muy interesante porque desde el mundo del deporte se utiliza muchísimo y es una herramienta que muchos psicólogos deportivos utilizan desde hace muchísimo tiempo con los deportistas a los que acompañan, ¿no? Y tiene que ver mucho con la visualización y los anclajes, que son, oye, pues son herramientas que me permiten cuando yo estoy ejerciendo mi deporte o estoy jugando al fútbol, por ejemplo, y voy a chutar un penalti. Cuando yo voy a chutar un penalti, y estos, los que habéis jugado al fútbol, lo habéis vivido seguro, se te pasan por la cabeza mil pensamientos. Y muchas veces es, este penalti lo voy a fallar, este penalti lo voy a fallar. Si yo pienso en negativo, ¿eso quiere decir que ha fallado el penalti? Bueno, nada te garantiza que lo vayas a fallar o no. Pero si piensas en negativo, lo que estás consiguiendo es que tu cerebro genere la imagen de que vas a fallar y lo que va a pasar es que todo tu cuerpo se va a alinear de tal manera con ese pensamiento que no va a facilitar que tú consigas marcar ese gol, ¿vale? ¿Eso te garantiza que cuando piensas en positivo que vas a marcar el penalti lo hagas? Tampoco, porque si lo chuto yo, que no sé de fútbol, pues por mucho que piense en positivo y me lo crea, pues seguramente lo fallaré porque no tengo la capacidad técnica para poder ejecutar bien el golpe, ¿no? Pero, si pienso en positivo, haré seguramente una performance mejor de lo que haría pensando en negativo. Con lo cual, el poder de la mente, como tú decías al principio, Mónica, jugar un papel determinante en todo lo que hacemos. Bueno, te predispone. Es decir, que si tú a la mente, como es que el ejemplo este que estabas contando me gustaba mucho, porque al final un futbolista empieza, voy a fallar, voy a fallar, que ya está en el entorno, que tiene la preparación técnica, pero predispone su mente para el éxito, pues hombre, la probabilidad, lo que aumenta es la probabilidad de éxito. Eso sí que la predispones a la mente para el éxito. Entonces, por eso tienes que controlar la mente y por eso se hace mucho el ejercicio este de hacer los stops, que es que paro en un momento de mi día, tomo conciencia en un momento de la ducha, en un momento desayunando, porque paras la mente, porque si no, la mente es que no se calla, es que es un disco rayado y encima con el 60% de negatividad, pues imagínate, ¿no? Entonces, en este discurso negativo que tiene la mente, también aparecen las creencias limitantes. No solo hay la figura del saboteador, sino también la de la creencia limitante. Entonces, una creencia limitante es una creencia que está en nuestra cabeza, que bien la hemos construido nosotros en base a una serie de experiencias, o que puede ser heredada de nuestros padres o de nuestros hermanos, ¿vale? O amigos o familiares, ¿vale? Entonces, la hemos adquirido como nuestra y limita totalmente nuestro desarrollo y nuestros objetivos. Y a veces no está acorde incluso ni con nuestros principios, ni con nuestros valores, pero bueno, oye, es algo que hemos heredado, que nos lo han contado, lo tenemos ahí, no nos lo hemos cuestionado. Entonces, esa creencia nos hace funcionar, o sea, nos hace, nos lleva a una conducta. O sea, al final tu creencia te lleva a una conducta. Y como es limitante, pues limita tus objetivos, tus realidades. Entonces, hay que trabajarla, ¿vale? Porque al final es una percepción de la realidad que nos empiece a crecer y alcanzar objetivos. Entonces, es algo que realmente no es cierto, pero que te lo has ido contando en tu mente y vale para nosotros y lo damos por bueno. Si la creencia es de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, es devolverle la creencia. Oye, esto es tuyo, no es mío. Y entonces, a partir de ahí generamos una nueva. Entonces, ¿cómo se trabaja esto normalmente? El ejercicio que se hace una revisión de la creencia. Esto es igual a esto. ¿Qué estás contándote sobre esa creencia? Entonces, hay que volverla a definir, sobre todo a alinearla con los valores y los principios, que es algo que trabajamos en el podcast anterior, los core values, y ponemos la nueva creencia en un sitio visible para revisarlo a diario e integrarla. Porque, claro, le has de volver a contar otra cosa. Era como lo de los saboteadores. O sea, me tengo que cambiar mi discurso interno para focalizarme en pro de mi objetivo o en pro de mi proyecto o en pro de mi relación, en el contexto que sea. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, yo me encontré a una persona haciendo un coaching que se decía a sí misma que no era creativa y era algo que era importante dentro de la posición. Y entonces, revisamos qué definición tenía de la creencia. Y para ella, pues bueno, la creencia era que ser creativo era arte, pintura, escultura. No cabía nada más. No había cabida para nada más dentro de esto. Entonces, claro, estuvimos revisando qué era la creatividad. Y la creatividad son infinidad de cosas. Son ideas, son alternativas, son modelos, son creación. Son millones de cosas, más allá del arte, la pintura. Entonces, revisamos ejemplos que confirmaran que ella era creativa. Y salieron muchísimos, una infinidad. Normalmente siempre pedimos 5 o 10 porque estos 5 o 10 ejemplos desmontan esa creencia que lo emita tu capacidad o tu habilidad que tienes innata. Entonces, dicho esto, vamos a ver cuál es la diferencia entre una creencia limitante y una creencia realista. Vamos a ver cuál es la diferencia del mensaje interno que nos estamos diciendo y que nos predispone al objetivo que tengamos. Imaginemos que hay una persona que está intentando buscar trabajo y vamos a ver una creencia, lo que se está diciendo, el discurso interno que le limita. Entonces, sería, por ejemplo, solo encuentran trabajo los enchufados. Estoy muy frustrado por esta situación. ¿Para qué voy a enviar más currículums si esto no sirve para nada? Al final esto es una, probablemente es una creencia que viene heredada de, a lo mejor, de tus padres, porque en aquel momento sí que realmente se conseguían los trabajos por enchufe y te lo has integrado y tu conducta va en función de esta creencia. Pero hay otras maneras de ver esa misma realidad. En la búsqueda de trabajo es una realidad. Tú estás buscando un trabajo, pero hay muchos prismas. Podemos mirar la misma cosa de diferentes perspectivas. ¿Cuál sería la nueva perspectiva más realista? Pues sería, mi amigo Juan ha encontrado trabajo esta semana, no ha sido por enchufe, sino que ha creado su estrategia de marca personal utilizando LinkedIn para tener más visibilidad. Y está todo el rato conociendo a profesionales de las empresas en las que le gustaría trabajar. Esto sí que se adecua más a la realidad, a lo que realmente está pasando. Lo otro al final es una creencia que se me ha quedado allí como una realidad y lo paso todo por este filtro. Entonces, claro, todas mis acciones pasan por este filtro. Y claro, al final me acaban limitando porque al final hay infinitas posibilidades para encontrar trabajo y obviamente esta no sería la opción, la opción sería la otra. Entonces, bueno, es cómo voy cambiando mi mente para enfocarlo de una forma realista y no que me limite. Totalmente. Yo creo que para entender las creencias limitantes hay que entender cómo funciona el cerebro y me recuerda mucho al funcionamiento de los sesos cognitivos. No deja de ser atajos que utiliza nuestro cerebro que tienen todo el sentido del mundo, aunque a veces no sean prácticos y aunque a veces sean un estorbo para nosotros. Al final, el cerebro lo que hace es aprender del entorno y lo que genera es una capacidad para poder responder lo más rápido posible gastando la energía posible. Para eso, hacer relaciones en las cuales se salta parte del proceso. Es decir, si yo he vivido en un momento en mi vida en el cual la mayor parte de la gente que yo conocía o que estaba en mi entorno o del cual tenía conocimiento conseguía trabajo a través del enchufe, automáticamente mi cerebro se genera un efecto en el cual en cuanto a trabajo solamente pasa por tener enchufe. Pero claro, esa regla o esa creencia o ese atajo que yo he creado en ese momento que a lo mejor tenía todo el sentido del mundo y que además era una creencia como tú comentas realista, con el tiempo el contexto cambia y varía y a lo mejor 50 años después eso es una realidad que no se da. Pero ¿qué pasa? Que lo tengo integrado en mi manera de pensar y lo peor no es eso sino que lo transmito también a la gente que está a mi alrededor por eso siempre hablamos o muchas veces hablamos de las creencias heredadas de los padres porque al final cuando somos pequeños estamos con nuestros padres y eso genera muchos contextos en los cuales nuestros padres acaban trasladando estos atajos del cerebro que ellos han aprendido como ciertos. Y ahí entra el riesgo. El riesgo es que yo siga manteniendo esos atajos mentales esas creencias en contextos en los cuales ya no valen y que además se convierten en algo que me limita que me limita a la hora de plantear cosas o hacer cosas o a desempeñarme en mi día a día a nivel personal o a nivel profesional. Pero yo entiendo que mucha parte del trabajo que tiene un coach con su coachee Mónica tiene que ver con darle visibilidad sobre qué son estas cosas ¿no? Entender que es un saboteador que es una creencia una creencia limitante una creencia realista porque te ayuda un poco a contextualizar. Aquí la pregunta del millón es ¿qué es lo que podemos hacer para poder luchar cambiar o variar esas creencias limitantes y cambiar y variar esos saboteadores? Bueno, básicamente sería cambiando tus pensamientos obviamente la figura del coach es para acompañar a esa persona a dar visibilidad tanto a sus valores y cómo está tomando las decisiones cómo está cuáles son los saboteadores cómo se está autosaboteando y cuáles son ponerles nombres y apellidos identificar las creencias y también definirlas y volverlas a redefinir de una forma realista ¿no? Entonces cuando cambias esa manera de pensar al final cambia totalmente tu realidad o sea el poder de la mente tiene una consecuencia totalmente en el bienestar y voy a dar un ejemplo porque al final cómo una persona puede cambiar un pensamiento y cómo puede cambiar una realidad de un equipo por ejemplo tenemos un jefe que todo el rato está diciendo pues vamos cada día peor entonces claro este equipo no para de meter la pata porque claro si estás todo el rato transmitiendo que cada día vamos a peor pues claro la gente está más frustrada con la cabeza baja está cero motivada entonces claro todos sus gestos sus palabras sus tonos son de negatividad o sea ya el ambiente se respira tensión negatividad no vamos a llegar ya no vamos a llegar entonces ya la gente encima se deben meter otros discursos internos muy asociados al que el líder está transmitiendo esto entonces las personas solo hacen que equivocarse porque como hay inseguridad porque lo estamos haciendo mal y no paramos de meter la pata pues entonces todavía me equivoco más porque claro está trocando también aquí tu autoestima al final tu confianza en ti mismo la está dañando entonces claro no paras de equivocarte y al final cuando te equivocas confirma lo que él está diciendo vamos a peor entonces esto sería una realidad de que claro si nace de un pensamiento o sea solo cambiando un pensamiento cambia toda una realidad y ahora vamos a ver cómo sería la realidad positiva de cambiar este pensamiento es un jefe que dice cada día tengo un equipo mejor vamos a por ello claro cuando y además imagínate que está desarrollando el equipo pues claro dices que es cuando desarrollo el equipo evito que los demás cometan errores al final es así entonces claro los gestos las palabras los tonos de voz todos son positivos un tío con entusiasmo con ganas venga vamos a por ello no pasa nada ha habido un error venga para adelante lo vamos a conseguir entonces el equipo está tan motivado tanto autoconfiado está ostras enfocado pues claro el equipo deja de cometer errores porque tiene confianza en sí mismo y en su jefe por entero entonces al final como no se equivocan confirma su pensamiento entonces qué importante es como un simple pensamiento o un simple mensaje a un equipo puede cambiar tanto un performance con lo cual en la realidad que hemos explicado primera el bienestar emocional es fatal o sea hundidos y en el otro el bienestar emocional es altísimo porque la gente está a gusto porque se la motiva y todo al final nace de un simple pensamiento muy bien Mónica oye muchísimas gracias hoy hemos revisado dos conceptos importantes dos elementos muy importantes en cualquier proceso de coaching saboteadores y creencias limitantes y además hemos repasado algunas maneras de poder trabajarlas con nosotros mismos y con nuestros equipos muchas gracias Mónica por volver a siempre puedes practicar surf a vosotros encantada de estar una vez más con vosotros gracias y ya sabes no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf y hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la página web globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en Twitter y en LinkedIn y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Ebox como en Spotify igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos noticias y recursos en nuestra web globalhumancom.com muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas nos escuchamos la semana que viene hasta entonces feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!